Hola, buenas noches a todos, gracias por venir, bueno, buenas noches de una forma optimista, es decir, con respecto al día que estamos teniendo. Para el Centro de la Temodoro es un placer, como siempre, colaborar con la editorial Tandaya, que hoy nos pidió la sala para presentar esta novela de Javier Molina. Esperamos que sea de vuestro lado, y bueno, los dejo con ellos que tienen cosas interesantes que compartir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Elena Jiménez, mi nombre es María de Javier, y me gustaría estar hoy con ustedes en la próxima novela, que nos va a hacer un rato para que después nos suceda en relación a la historia y a la escritura que no tenemos en el gusto de compartir. Bueno, pues tengo una pregunta, Javi. Tiene un licenciado en la historia, ha trabajado como periodista, bueno, sube su trabajo vinculado a la educación de la historia, la literatura latinoamericana, en la universidad de los Dorados. En los últimos 10 años, vivió medio tiempo en México, que es un año que acá, en Madrid, y en ese tiempo, su labor periodística fue en distintos medios, como, por ejemplo, El País, que viene junto a él, o por ejemplo, que es un nivel de topado, y a uno de los dos. Hoy presentamos Lula de Chilandra, que es contraria con este premio de novela de Lutra de San Diego. Y para empezar la charla, o para dar mis bienvenidas a la compañía, nos prepara en una pequeña escrita, que es mi lectura de la novela, donde la combate con Javier, en Lula de Chilandra. Lula de Chilandra llegó mi ordenador, una mañana de invierno. La noche anterior me despedí Javier a la parada del autobús, que se lo llevó a su casa. Habíamos caminado largo rato, con rumbo poco definido, imaginando posibles temas para una novela. En cada una de las posibilidades, se desprendía de él un dibujo idéntico. Documentarlo todo, ir al fondo del pecho, rotar esa fuerza descriptiva, las palabras que pueden comunicar con precisión, las imágenes mítidas que resumbraban dentro de sí. Decir lo que se siente, cómo se siente, cómo se siente, por qué se siente. Mañana te mando el novela y cuando puedas leer, ¿vale? Dale, mandámela. Tiene una novelita, yo era novelita. Volví a casa caminando, y así su compañía, y yo decidí afinarse por encontrar esa historia, o ese tema, que juntos no habíamos alcanzado horas antes. Pero ahí se tornó claro que el núcleo de ese relato no existente estaría dado no por el contenido, por la historia en sí misma, sino por la forma, el gesto, la impronta que Javier depositaría en él. El correo que recibí la mañana siguiente con luz de Chilanga a punto, no hizo más que corroborar la percepción. Recibió una historia de amor, de olor, y un viaje. El grande tema de la literatura universal brillaba en la pantalla. Pero no se trataba de entidades abstractas, ilusorias, de relatos intensivos. Se trataba de una historia del mundo real, una historia cotidiana con personas de carne y hueso atrapados en contradicciones, decisiones y deseos humanos, con la vitalidad inenteramente. Cosa se describió una carta a su íntima amiga Alejandra Cisánica. Ante los fantasmas de muerte que rodeaban a Alejandra, Cortázar exhorta a su amiga a hacer un pulso sobre la piel. Cuando terminé de leerle una Chilanga, se me salió por días una sensación parecida, de un amigo exhortándome a hacer un pulso en algún lugar de la piel. Bueno, yo primero una disculpa, de nuevo, por el retraso, parece que es una excusa, pero el ponzanero llegó tarde a mi casa. Así que, y nada, muchísimas gracias a los que estáis acá con esta tarde lluviosa que más bien invita a quedarse en casa, ¿no? Y nada, no salió acá, una presentación de un tiro. Y para los que no hayan venido, que hay gente que queda y demás, pues que sepan, hay otra reunión el 3 de mayo en Casa del Héctor, en Matadero, que a veces podemos contar con María Lera también. ¿Cómo llegué a esta historia? Bueno, de hecho es una historia que se cuenta en sí misma, el mismo libro cuenta cómo llegué a la historia. Casi todos los que estáis aquí me habéis oído contarlo en una pasión o en otra. La historia de mi amiga, de Jessica. Acá puedo decir que se llama Jessica, en México no puedo decir que se llama Jessica por favor. Porque, bueno, he tenido que cambiar los nombres. Pero es una chica que fue mi mejor amiga y a la que yo llegué pues una noche en una discoteca como hemos llegado tantas personas unos a otros, ¿no? Una noche tonta que sales y piensas que vas a estar 5 minutos. si conoces a alguien que marca tu vida. En este caso fue una chica muy especial de 23 años, 10 años más joven, casi 10 años más joven que yo y que podía haberse quedado en una noche más, una noche loca y acabó siendo una persona que marcó un antes y un después en mi vida. También algunos de ustedes saben que yo tenía una pareja, estaba 10 años con ella, tenía una vida muy estable en México, un trabajo, una pareja, una casa incluso y cuando conocí a Jessica todo eso cambió. Mi vida cambió para bien o para mal. Se incidió el año 2015, un año muy fuerte para mí y entonces me resquebró todo. Bueno, pasaron muchas cosas, nos hicimos muy amigos, mi novia y yo nos separamos y finalmente Jessica desapareció cuando ya era una persona importante en mi vida, vital para mí, desapareció, sin dejar rastre. Y yo pensé, pues bueno, como nos hubiera pasado a todos, pensaba, ¿por qué ha desaparecido? La buscas en Facebook, ella no contesta, lo típico, creemos que todos tenemos que estar al toque, ¿no? cuando alguien le manda un WhatsApp y no contestas unos días, dice, ¿no quieres ser mi amigo? ¿Qué? Te mosqueas. Y claro, te mosqueas con ella, oye Jessica, ¿qué pasa? ¿Qué te he hecho? ¿No me hablas? ¿O qué? Y no, finalmente que la había secuestrado. Esto me voy enterando poco a poco, fue una historia muy dura, empecé a buscarla, mis amigos de su noviete, ella tenía una pareja también, y emprendimos una búsqueda que duró cuatro meses. Esto fue una búsqueda tampoco detectivesca, más bien en nuestra mente, porque sabíamos, teníamos pistas de que había sido secuestrada y la habían llevado al Estado de México, que es una periferia de México al noroeste, bueno, al noroeste es la zona a la que le llevaron, de Catepec, de Nautalpa, por esa zona, pero el Estado de México es una U invertida que rodea toda la capital mexicana y que tiene algunos de los barrios, algunas de las partes, unas de las zonas más peligrosas, más mortales, en el que más se cometen feminicidios y sabíamos que estaba por allí y que ir a buscarla era un suicidio y bueno, a pesar de eso pues hicimos algunas incursiones en la zona hasta que, bueno, pues cuatro meses después nos enteramos de que la habían matado. Y bueno, pues es una historia que me quedó, me partió el alma, me rompió el corazón, cuento parte de mi biografía acá y la otra parte pues es la investigación, lo que pasó, cómo me enteré que sucedió, el porqué, aunque no hay ningún porqué, pero es lo que traté de narrar en esta novelita, sobre todo con la premisa de que fuera una novela, de que no fuera un libro periodístico, una investigación, un libro de datos sobre feminicidios, etcétera, sino que fuera una historia de amor y de horror también, porque fue una historia de amor y la mía con Jessica y también una historia de horror, una historia muy dura. También una historia de amor y desamor con México, porque es una historia de un español enamorado de México que, como muchos españoles nos pasa y algunos mexicanos también nos pasa, tienes como una pequeña ruptura cuando pasa algo así se te rompe parte de tu amor por México, pero finalmente es una reconciliación, lo tonto cuento todo el libro y no merece la pena leerlo, ¿no? Pero sí, digamos que yo, yo, como lo ha contado Marianela, estudié, soy doctora de literatura, estudié quirúrgía, historia y he sido siempre un fanático de los libros, de la literatura y mi intención era escribir una novela, escribir novelas muy literarias, a lo Popnett, a lo Cortázar, a lo Hemingway. ¿El género sería troneta, autosexión? Sí, lo del género, pues, en este momento de mi vida, en el año 2015, 2016, yo había escrito una novelita muy Popner, muy monólogo, psicopático, de partes, por aquí, por allá, fragmentos, y era una novelita que no era fácil de leer, a lo que me apetece leer eso, pues, a uno le apetece escribir lo que le apetece leer, ¿no? Y, pues, probé con algo así y, pues, no sé si el resultado fue desastroso o no, pero, pues, no era algo fácil de colocar. Entonces, pensé, bueno, ¿por qué no escribimos algo un poquito más directo, más al grano, más intenso y más corto también? Algo conciso, algo que vaya al corazón. Y yo tenía esa idea en la cabeza cuando me pasó lo de Jessica. Entonces, me pasó lo de Jessica y dije, ya está, vamos a por esta historia. Sin más. Tengo que contar parte de mí para contar esta historia, pero quería centrarme en ese asesinato y hacer también una especie de novela, de novela negra, de novela detectivesca, de novela de amor, pero tenía que ser no ficción. Esa era la premisa. Es no ficción. Es no ficción, exactamente. Me costó llegar ahí porque en el transcurso en el que la estaba escribiendo me faltaban datos. Yo tenía la primera parte que era como había conocido a Jessica, una historia muy divertida, muy sexual, incluso muy frívola, se puede decir, pero no tenía la segunda parte. Yo no tenía ni pinche idea, como se dice en México, de qué le habíamos a Jessica, de qué había sido de ella, ni cómo había sido secuestrada, ni nada. Entonces, al verme impotente de averiguarlo, al pensar que era la imposibilidad de saber la verdad, pues dije, no me queda más remedio que hacer una ficción, que hacer algo basado en Jessica, pero con un desenlace ficticio, con un desenlace que yo me inventara. Y ahí llegó Emanuel Carrera, que es uno de mis referentes clases. ¿En literatura? Sin duda. ¿En literatura actual? Sin duda. Digo, pero no solo como tu referente porque te guste su obra, sino porque te explica en él, o te llevo un lío a la hora de escribir. Yo tenía la cabeza hecho un lío por este problema que tenía, ¿no? Y leí un par de novelitas de Carrera, de Emanuel Carrera, autor francés que seguramente todos conocéis, que me inspiraron mucho y dije, ¡guau! Esto es una de las claves, una de las guías, una de las brújulas, por las que me quiero yo guiar hacia esta historia, ¿no? Dicen que la tía Márquez tenía una crisis de... Por Dios, no me estoy comparando a mí mucho menos, pero acabo de recordarlo. Tenía una crisis de... No sabía por dónde tirar cuando estaba en México y le dio Pedro Pano, Juan Russo, y le dio como una guía, una brújula, un lugar, un camino abierto, una ventana abierta, como es la metáfora de Bolaño, de los tíos salvajes, hacia dónde mirar, hacia dónde dirigirse y hacia dónde navegar, ¿no? Pues a mí me pasó en esta novela con El Adversario. El Adversario es una novelita que habla de un asesino en Francia, de un asesino que mata a su mujer, a sus hijos, a sus padres, porque les lleva mintiendo toda su vida, les dice que es un médico muy importante de la Organización Mundial de la Salud, y en un momento dado se descubre que no, que era todo mentira, y el tipo para no afrontar la realidad decide matarles. No probablemente creo que les droga primero, les incendia la casa, un horror, y luego creo que le pega un par de escopetazos a sus padres y demás, y Carver, que no tiene nada que ver directamente con esto, estaba en esa época de su vida a punto de suicidarse y estaba obsesionado con esa historia. Pero claro, no era fácil contactar con el asesino, lograr descubrir por qué lo había hecho, también descubrir el libro que él quería escribir con esta historia. Y él cuenta todas esas dudas, todos esos dilemas, todos esos problemas, obstáculos, y a mí me fascina la literatura que cuenta los obstáculos de la misma literatura. Esto lo ha hecho Cercas, lo ha hecho Carré, lo ha hecho Náusga, y lo han hecho muchos que están escribiendo no ficción, que también se critica mucho esa no ficción, pero a mí me fascinan los dilemas planteados y reconocidos a la hora de escribir un libro. En la literatura. Exacto, y eso lo hace Carré en el alto estadio, un libro que quien no lo haya leído lo recomiendo a todos. Carré, de hecho, cuando no sabía lo que había pasado con este señor, cuando no había podido entrevistarse con él, como tenía ya tanto dolor dentro, dijo voy a escribir una historia ambientada en él, de ficción. Hizo una semana en la nieve, se llama. Tuvo un éxito increíble, bla, 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 tal que el propio afectado ya en la cárcel lo leyó y contactó con Carré y dijo mira, tenía yo una carta subida que me dijo de escribir un libro. Bueno, pues ahora sí quiero. Y Carré, que ya lo había superado, dijo wow, otra vez esto, ¿no? Es un tema como hasta en Vespía con todo un mandapote, ¿no? Una losa. A veces la literatura es una liberación y a veces es una losa que te aplasta. Y en fin, pues Carré sí consigue hablar con este hombre y se decide a escribir el adversario porque consigue hablar con él y consigue lo que quería, que era la voz, el por qué lo hace y el cómo lo hace, ¿no? Muchos periodistas de repente topamos con un tema fantástico como, no sé, un narcotraficante, un tipo encarcelado y decimos, wow, ahí hay una historia. Pero para escribir esa historia desde la no ficción necesitamos hablar con él, ¿no? Si no le tenemos o si él se niega a hablar con nosotros, no tenemos historia. Y en ese dilema me encontraba yo con este libro. Entonces tenía escrita la mitad y la otra mitad no sabía qué hacer con ello. Hasta que me reuní con Martín Caparrós, un paisano querido, Juan Villoro, en una fundación García Márquez y ellos me dijeron, no, tienes que hacer lo que sea para hacer este libro no ficción y para enterarte de qué pasó. Si no puedes enterarte de toda la verdad, enterarte de toda la que tú necesites para escribir. Y, bueno, finalmente ha sido ahí, tomé ese camino porque estuve a punto de ponerme a inventarlo y gracias a Dios tomé el camino de la no ficción que yo creo que para esta historia era importante, ¿no? Y, bueno, pues conseguí... No conseguí verles nunca a los asesinos pero finalmente también descubrí que no me interesaba la historia de los asesinos. O sea, esto no es super en mi a sangre fría de capote ni siquiera el adversario. No me interesaba tanto hablar con ellos. Me interesaba saber qué había pasado, el por qué y cómo. Cómo fue el defendarse, lo que le pasó al novio, al papá, entonces me entrevisté con todos ellos, también me enteré de lo que había pasado exactamente, vi los informes, fui al escenario, al lugar de los hechos, fui a ver con forenses y cuando ya tenía toda la historia reconstruida me di cuenta de que lo que me interesaba era, pues, la parte íntima del asunto, no la periodística, ¿no? La parte más íntima, no el informe forense ni las piezas del uno por uno del secuestro. También lo narró pero lo más importante en el libro creo es otra cosa. Porque a diferencia de estos que he mencionado, son obras maestras que no ni siquiera sueño con ellos, con llegar a un que escribió semejante, ¿no? como San García o La Adversaria, a diferencia de estos libros es un tema que me toca a mí, no voy yo solo a por él, es que era mi mejor amiga y la mataron. Por tanto, el punto de partida es otro también. Y ahí se aleja también del periodismo. Es más, lo digo, no me importa tanto el periodismo, me importa que era mi amiga. No sé si ya quedaba. Javi, ¿y en esto que decís en el metáforo de la carrera que puede ser la escritura liberadora o no loco que me aplasta en la historia, en este caso, para vos, a nivel personal, digamos, ¿un proceso de escritura del voto, de ser un resultado más traumático de lo que ya había sido? ¿Cómo ves la escritura misma de la novela en relación a las experiencias nejantes con los dos libros? En este caso fue lo contrario, gracias a Dios. Fue una catarsis, fue una liberación, fue una reconciliación absoluta con México. Fue una reconciliación absoluta con México. México me rompió el alma y yo me quedé un año muy tocado, me dio ansiedad, fue un año en el que decidí renunciar a todo, vendí mi casa, me he despedido del trabajo, lo dejé con mi novia, vacié todo mi México, que me estaba apuntando, y me fui a España despodricando bastante. ¡Este país! ¡Los cojones! Pues como somos los españoles, muchas veces despodricando de las cosas que no entendemos o que no nos adaptamos o que no queremos entender. Y bueno, creo que sale aquí en el... atrás mismo han elegido este palacito. El avión, cuando me di cuenta cuando estaba despegando el avión, una noche de estas de DF en la que se ven todas las lucescitas como si fuera una alfombra negra y aquí me han puesto... El avión despegó en la mitad de la noche y la infinita ciudad se abrió a mis pies con una alfombra negra llena de diamantes y grandes. Solo entonces supe que me había equivocado. Tenía un asunto pendiente con México. En aquel caos desmoji y locura había vivido el uno. En aquellos cerros oscuros fue secuestrada. Tenía que averiguar que había sido de ella, tenía que escribir, tenía que denunciarlo. Esa sería mi justicia, mi venganza, mi homenaje. Y sí, es cierto, yo estaba en el avión largándome y mientras que me estaba yendo, no sé, miraba la ciudad, miraba los cerros, digo, eso debe ser la Ocalpa, eso debe ser el Estado de México. En ese momento yo no sabía, pensaba que la habían matado pero no sabía exactamente si había, no había partido ella y me fui como, wow, no puedo irme así, necesito volver a reescribir eso. Entonces pasé el verano en España y regresé, en octubre, noviembre, regresé. También tenía asuntos que cerrar, un diplomado y demás y en esos cuatro meses reescribí la segunda parte de la novela que ya la tenía, no abandonada pero sí, bueno, ¿qué hago con esto? Y ahí me entrevisté con el papá y ahí visité todos los escenarios y ahí viví cuatro meses muy bonitos, un diplomado muy bonito, una experiencia laboral que volvió a recordarme que México es el país más abierto y más acogedor y más amable y más caliente del mundo y terminé el libro con mucha alegría y me reconcilié con él. Yo estoy viendo este librito y para mí fue una catarsis absoluta y aparte intenté que a pesar de que la historia es terrible y horrorosa y absolutamente estremecedora en cada pacienta tuviera un poquito de alegría y de diversión y de frivolidad y pues estamos hablando de en el fondo una historia de jóvenes locos y cogelones como dicen ahí muy inquieteros así que traté de darle un poquito de cachoneo porque creo que a Jessica le hubiera gustado Jessica Luna se llamaba ahora se llama solo Luna en mi novela y si usted no hay historia que está como muy presente sobre todo con un paralelismo ahí de Trotsky que fue primero como llegaste a incorporarlo sí, eso también lo cuento un poquito aquí yo pensé en México por primera vez en el año 2007 con una tesis doctoral de la UNAM en una investigación sobre los hispanoamericanos en la guerra civil española y el caso Trotsky en los años 30 y 40 como sabéis Trotsky es el número dos de la revolución rusa es decir el artífice uno de los dos artífices del cambio más espectacular y más traumático que ha tenido el siglo XX quizás quitando el nazismo y es un tipo muy interesante porque además de un tipo muy duro absolutamente cruel en sus días en Rusia que sin embargo ha quedado una historia muy novelesca y muy diríamos muy romántica porque fue perseguido por todo Asia por Europa se escondió en Francia estuvo a punto de llegar a la guerra civil pero le invitaron a México le invitó Diego Rivera y Frida Kahlo a Coyoacán al barrio más bonito más folclórico más pintoresco de México exactamente y le invitaron allí en 1837 Lázaro Cárdenas el presidente más progresista el más abierto el que más ayudó a los republicanos españoles por cierto y allí estuvo con Frida tuvo una aventura con Frida yo creo que ahí México le volvió un poco loco a él y tuvo una aventurilla con ella y se peleó con el otro con el Diego Rivera y bueno al final como saben le acabaron matando allí en Coyoacán un español que se llamaba Ramón Mercader que consiguió infiltrarse en el círculo de Trotsky y le clavó un violeta en la cabeza es una historia que siempre me ha fascinado desde que empecé la tesis mucho antes de empezar la tesis muy pequeñito había una película malísima de Alien del Ombro el círculo de Mercader que Adán Delón está bien elegido porque Mercader precisamente triunfó por un tipo muy guapo y muy elegante y se ligó a la secretaria de Trotsky esa fue la clave de la tesis pues haber elegido a Adán Delón no estaba mal después de todo pero sí es una historia que siempre me ha fascinado parece una historia escrita por Dostoyevsky por Crimen y Castigo Rascón y Cop la mando de un hacha a una viejecita pero esto no es una viejecita es el viejo no el más famoso pero sí uno de los más determinantes de la historia del siglo XX y la he leído mil veces he visto documentales hay novelas fantásticas de Padura de Patrick Deville que es otro francés y es una novela que ha marcado mucho mi relación con México mi tesis doctoral tuve muchas ideas de escribir una novela sobre eso pero cuando leí lo de Padura y lo de Deville dije bueno ya me ganaron me ganaron y aparte es algo tan alto que pero sí quería contarlo acá porque no pensaba contarlo al principio porque es una historia que como digo quería ir al grano quería ir a luna pero es que a luna y esto es un poco spoiler no mejor no lo cuento no mejor no lo cuento y lo leen creo que al final se van a dar cuenta de por qué cuento la historia de Trotsky porque hay un elemento con un fuerte hay un paralelismo fuerte entre al menos a mi modo de ver la parte que hay que piense no lo han metido ahí con para mí era bonito contarlo y aparte con luna fui a la casa Trotsky me llamaba de Roma Violet teníamos nuestro rollo ahí así que aquí aparece esa historia pues es parte de mi historia y me he jugado en México es el México que me enamoró porque el México de los años 30 era el lugar más maravilloso de la tierra aquí estaba sobre todo en los años 40 ya Europa reducida a las cenizas todas las ciudades más bonitas de Alemania bombardeadas pulverizadas España agujereada el franquismo era un infierno Europa y de repente la gente iba a México y llegaba a Coyoacán con todos los artistas con Diego con Frida con André Bretón con los fotógrafos más chingones de Los Ángeles de Nueva York muralistas poetas y revolucionarios y y debía ser un lugar muy divertido yo siempre me he enamorado de ese México muy colorido muy folclórico muy real a lo mejor pero es el México que a mí me llamó la atención un México muy y real también porque cuando uno llega allí pues es colorido en algunas partes pero en otras es muy gris ¿no? y puede llegar a ser bastante bastante distinto pero bueno era mi mi ideal mi de México Javi y esto que pasa en presente como es un caso oficial podríamos decir o de crimen coincide que se llega después de haber trabajado en un trabajo de investigación vinculado en algo o sea ahí hay como una no sé veo una relación bastante fuerte desde el trabajo periodístico estaba vinculado en cierta denuncia de lo que se llama de lo que se llama de lo que se hace socialmente México y que llega una historia de que se hace un propio o sea totalmente vinculado al mismo tema digamos una cosa en un policía y otra cosa en un narco pero hace a los países al México digamos sí yo aparte de que me gusta mucho la historia y demás me gusta muchísimo la novela negra no es que me guste el crimen pero me interesan los crímenes creo que las historias de crímenes retratan muy bien una sociedad y los barrios de la ciudad y sí me había ido a escenarios un tanto oscuros selváticos a las autodefensas a Michoacán a Guerrero a Ciudad Juárez y había visto unos cuantos asuntos bastante turbios escenas de crimen estuve en la guerrilla me enseñaban a disparar caras ni cojo lo cuento un poco de bravo aquí también es como un preparativo bélico de alguna forma en México precisamente y sí cuando me llega esto pues yo había estado en el país había hecho muchos reportajes y sabía cómo hacer un relato periodístico de este tipo pero no nadie está preparado para algo así aparte es que era mi amiga repito no era un feminicidio más pero sí es curioso que yo estaba colaborando mucho con el diario.es que es este periódico más de izquierdas de escolar y me pedían mucho temas de feminicidios de asesinatos de todas estas cosas y justo estaba haciendo un reportaje de feminicidios justo y de hecho hay un reportaje mío en el diario.es lo pueden buscar y yo quise empezarlo con una entradita muy poco periodística que es minutos antes de enviar el reportaje y es cierto fue cuando yo llamé a Jessica no la localizaba y una amiga mía una amiga suya que al final la leí en el Facebook oye eres amiga de Jessica por favor dime algo el mío donde está me dijo ah es Javi bueno te dame tu teléfono y te llamo y siéntate y me llamó y me dijo la han secuestrado y la han secuestrado y el papá ha pagado y no la han devuelto así que prepárate para no te ver wow colgué el teléfono y yo no había enviado aún ese reportaje y estaba terminado y dije wow y quise meterle una entradita minutos antes de enviar el test me han comunicado que ha desaparecido mi mejor amiga y esto es algo que no que no se olvida porque las cifras las olvidamos pero cuando pasa cercanos no lo olvidamos nunca nunca finalmente el editor del diario me puso ese párrafo al final pero me lo respeto esto en el país no me lo hubieran respetado más porque en fin es cierto es un reportaje en el que contó que en México aunque no suponga ningún escándalo casi 8 mujeres son asesinadas cada día de hecho esto es el prólogo un pequeño dato unos pequeños datos casi 8 mujeres son asesinadas cada día en México lo hacen en silencio sin ruido sin mucho impacto de forma casi naturalizada 2.746 fueron asesinadas en 2016 en el Estado de México la entidad más peligrosa fueron asesinadas 421 mujeres en Ciudad de México 144 ni siquiera la cuarta parte de estos casos fueron investigados y apenas un 2% recibieron sentencia la mitad de los casos fueron asesinatos brutales por hacer apuñalamiento de madura estrangulamiento el 16% de las mujeres murieron por disparo de vano el 40% restante las autoridades ni siquiera informan sobre la causa de la muerte son datos estremetedores si pensamos que cada día 8 cada 3 horas y esto lo leemos cada día en la prensa mexicana y en la prensa española y en el país ya tienen un buen trabajo de documentación pero lo leemos lo cerramos y nos ponemos a comer o a beber o a un mercado de fiesta y es cierto porque aparte esto pasa en Asia y en Siria y vivimos con esto hasta que esto nos viene a nosotros hasta que esto nos toca de cerca o hasta que esto entra en nuestra vida y entonces entonces es como un sismo ¿no? como un terremoto que se te mete acá adentro y no sale y ahí me di cuenta yo de wow puedes hacer 40.000 reportajes de feminicidios puedes ser un experto en el tema no importa nada absolutamente nada y yo no solo era reportar el experto en sismas eso porque yo había visto muertos fascinados ahorcados pero no los conoces no ya verlos en la tele les vi en vivo pero no los conoces y sí te puede impactar te puede chocar pero te vas a tu casa y ya haces algo pero cuando les pasa a tu papá a tu mamá o a tu amiga ahí ya no somos egoístas pero o individualistas o como queramos decirlo pero nos marcan mucho en fin escribir es una medicina sin duda es una catástica lo recomiendo a todos a quien me haya pasado por favor Javi en el proceso de escritura tuviste algún tipo de acompañamiento de asesoramiento fue independiente mucho ya en plan literario digamos más estético más para terminar el texto bueno tú bueno tú fuiste la mejor no hay que reconocer reconozco y te lo he hecho a ti en privado que eres la persona que que leyó este librito con más detalle un libro que en un intento de hacerlo más liviano más divertido más feliz más alegre cometía algunos esteses llegaba a ser un poco hasta frívolo en algunos casos wow 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 estamos hablando del asesinato de una chica y tú estás contando aquí que que meneaba el culo activa y bueno y ahí me me frené un poquito y y no solo en esto detalles muy importantes a nivel literario sintáctico no sé tú eres la persona la que más agradezco la lectura si hubo gente importante con un ejemplo Sergio González Rodríguez que es un periodista mexicano que siempre fue muy generoso conmigo y siempre me me contestó muchos e-mails y vino a mis clases cuando yo daba un libro malo y que tristemente se murió poco después de un infarto y aquí lo nombro porque además Sergio escribió el libro de feminicidios más importante y más pormenorizado que se ha escrito nunca que es Huesos en el desierto sobre Ciudad Juárez fue el primer la primera gran obra que profundizó en un tema que se había tocado un poco de por encima y Sergio fue el referente y el y el ayudante y una inspiración para Roberto Bolaño para 2666 de hecho es un personaje en una parte de la novela que se llama La parte de los crímenes sale Sergio González Sergio González Rodríguez y fueron amigos le ayudó muchísimo y yo tuve la suerte la fortuna de tener un proceso con él así de email de vernos de pequeños consejitos pero muy valiosos para mí como los que ya he mencionado de Caparrós y Villolo y como sobre todo los lectores que me leíste y que me hicisteis esto así esto bien esto tal yo creo que más o menos le he mencionado y si se viene hay alguna obra próxima hay comente algo rogador pero bueno si ya leí un de chilen y queremos más pues ahora voy a publicar un poquito de ficción sabes que tengo una novela mexicana sobre la guerra que es una locura que capaz que la arreglo y hago algo con ella y es ficción pero también basado en cosas reales también la experiencia mexicana si otra experiencia mexicana de la guerra del narco y demás y estoy empezando una novela sobre Europa sobre un atentado en París que también basa ficción y tengo otra idea de una ficción que aún no ha fraguado pero bueno hacer algo en Madrid que es mi ciudad que siempre es la ciudad donde siempre vuelvo y donde pasan cosas no tan tormentas como en México pero también muy interesantes que me apetece retratar de alguna forma y si me da la oportunidad Andaya o quien sea pues ahí entraré yo intentaré bueno muchas gracias a ti María Leda no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o si me quiero tener alguna duda ¿quiere hacer la frase? sí a mí me llamó mucha atención el hecho de que para escribir un libro que sea no ficción llevas algo así a la crónica a la novela negra creo que te di esto ¿verdad? pero ¿cómo hiciste para evadir esa parte de ficción? porque en el momento que estamos definiendo tendemos a ser muy creativos y ahí es cuando vienen esos fantasmas y empezamos y nos desligamos de la realidad y vamos a sobre todo en Latinoamérica que vamos más hacia el realismo mágico que nos atrapa tanto ¿verdad? entonces me gustaría saber ¿cómo hiciste para evadir esa parte de ficción? ¿cómo para hacerlo tan tan documental? quizás sí la verdad es que en este caso fue Villoro la persona cuando la leyó dijo hay que darle fuerte 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 al elemento de no ficción y antes de leerla él le hizo el consejo que siempre me dio esta historia vale por sí misma porque me ha pasado y como me ha pasado tenía todos los elementos emocionales importantes para escribirla si yo hubiera querido escribir la historia de los asesinos este libro sería otro sería la historia de los asesinos de mi amiga pero no me interesaban cuando yo hablo de los asesinos de mi amiga sé una versión una versión más o menos oficial sobre ellos y lo digo lo digo esto pudo ser así imaginemos que esto fue así ¿no? también leyendo muchos libros de no ficción uno se da cuenta de que todos los periodistas necesitan un poco de libertad porque si te ciñes a wow abrió la puerta o no abrió ahí no escribes nada ahí te bloqueas y no escribes nada tú te puedes permitir una reconstrucción ¿no? de los hechos salió de la casa salió de un taxi capaz que fuera autobús pero tú lo que sabes es tienes que transponer guionizar muy interesante el carrer también no tener miedo de clavar más el clavo siempre simiéndote a lo que estás escribiendo de pasado en unos hechos en unas pruebas en unas fuentes en unos testimonios sucedió exactamente así no lo sabemos y no lo podremos saber nunca quizás sucedió exactamente así la sangre fría de Truman Capote como él lo cuenta pues hay cosas que sí hay cosas que no sucedió exactamente el adversario como él cuenta Carrer bueno es como se lo cuenta el asesino pero capaz que el asesino le ha mentido en todo caso la literatura creo que hay es otra cosa también es eso pero es otra cosa y sí que es cierto que tiene unas tentaciones ¿no? de guionizar más de guionizar más y de imaginar más pero en este caso creo que había muchos elementos en una historia muy novelescos muy que tenían fuerza por sí mismos y que incidí en ellos y me fijé en ellos y me centré en ellos en vez de tratar de meter novela por otros lados tiene un toque de novela negra por supuesto yo sabía que no podía meter el misterio de quién es el asesino y podía capaz que contarlo un poquito después ¿no? para que generara una especie de misterio en el lector cosa está fácil pero inventar o trastocar acontecimientos nunca en ningún momento lo he hecho que me haya equivocado que haya cometido errores que haya dicho algo que la policía que los detectives o que el procedimiento de búsqueda por satélite de los whatsapps me he equivocado si es posible es posible que algún error tenga pero no por no porque me lo haya inventado sino porque como te digo es complicado ¿no? se trata más bien de pero si es una pregunta muy interesante es una tentación ¿no? no, no es una novela negra definitivamente aunque hay quien la quiere leer como una novela negra porque es una búsqueda es un asesinato y una búsqueda pero no hay policía no hay sí, menciono un policía al final pero no es el protagonista ni mucho menos pero bueno si, Javier quería preguntarte un poco bueno dos cosas una dices que el nombre de ética no puede salir de allá no puede ser mi hermano de mérito quizás esto quiero saber por qué y me ayuda la siguiente pregunta ¿alguna vez sentiste que tu vida corría peligro en hacer esto? ¿no es decir que tú dijiste también que fuiste en lugar de los hechos? ¿tuviste contacto con los secuestradores o de repente la misma familia te puso algún obstáculo y te dijo no puede no sé digamos que como lo hubieras hecho el aula bueno Jessica se llamaba Jessica Luna de hecho acá se llama Luna el padre acá puedo decirlo se llamaba Roberto y le había puesto Alberto y los asesinos eran ya aún más igual ¿no? y un día lo pensé y dije wow o sea esto no es cambiar los nombres esto me va a nada y es un caso abierto además es un caso muy triste en el que están intentando juzgarle y ellos están pagando amparos que fueron hay militares ¿están hablando de la actualidad? ¿actualmente es un caso abierto? actualmente es un caso abierto entonces la impunidad se gobierna completamente hay militares implicados en el secuestro y se dice que están utilizando el dinero que le sacaron al papá para pagar amparos y para pagar márgenes o para pagar ¿cómo se dice? aplazamientos de juicio para comprar gente entonces tú hablas con el papá hablas con los implicados y no, no, no me llames este teléfono que está pinchado no, no, no no quedemos allí que no sé qué es una paranoia constante y yo al final conseguí hablar con el papá en un Starbucks nos estaban vigilando dos chavos de hecho lo cuento acá nos estaban vigilando todo el rato dos chavos se iba uno se ponía el otro estaba muerto de miedo y y de cara publicado en México sin duda alguna la gente de cercana me dijo ni se te ocurra poner los nombres de esta gente porque si por un casual pagan el dinero y salen libres son militares van a por ti te van a matar así que no salen los nombres de ellos y no salen los nombres de Luna por desrespeto al papá porque el papá ha desaparecido de mí el papá yo he tenido contacto con él siempre me ha confiado mucho en mí me ha hablado ha quedado conmigo me contó todo una conversación larguísima la que me contó todo lo importante de lo que pasó que de hecho Luna va acá pero en un momento dado yo no sé si se ha olvidado de nosotros o ha decidido pasar a otro tema o qué ya está completamente le escribo estoy disfrutando una novela se la mando y no responde y no es conmigo es con varios y ante eso pues yo también como yo no le puedo preguntar a él si le apetece que se hable el nombre de su hija y el de él finalmente se lo cambio y ya está el nombre es lo de menos pero él no sigue vivo él sigue vivo él sigue vivo pero le pueden matar en cualquier momento y le da un poco igual a mí me ha contado que lo que le importa es la justicia en sus palabras sin darles la vida a los vecinos de su hija pero vivo sigue y esperemos que siga vivo y esperemos que haya justicia esperemos que les encierren en todo caso no va a cambiar nada ni me voy ni voy a ir a verles a la cárcel para que me cuenten no, no es que no si le he ido vas a dar cuenta de que no se trata de esto no son tan importantes ellos o esa es la conclusión que yo llegué a ver bueno si alguna otra pregunta nada chicos muchísimas gracias por haber venido y y nada y espero tomar una salvezita con vosotros y y hasta la próxima si alguien conoce a otros que están interesados en estas cosas pues que sepan que el 3 de mayo estamos en casa del lector en Matadero y después ahí sí que sí que está mi cajita al lado y espero que no llueva y les invito a mezcales o a lo que es este tercio y nada muchísimas gracias de nuevo a pesar de este día de lluvia y ha sido un placer para mí estar de nuevo con la gran María César ¿te traes muchos libros, Javi? ¿ah? ¿traes muchos libros? no traigo ninguno pero supongo que tienes amigos un internship simplemente dispone y nosotros seleccionamos aquí la estoy